¡Calma! ¡Juega! ¡Cállate! ¡Le goto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos renavada. ¡ résulto, salí! ¡ para que la porra que esta voodoo? ¡ samplea sobra! ¡ eeeeeee! ¡ baspe has sin head! sobra la cabeza aniló por dentro ma cuadra realizamos una fazea vamos fuertes venimos ¡Bien, Víctor! 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 ¡Bien, Víctor!